Amados hermanos, muchas bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Kevin Familia, siervo de Jesucristo, para honra y gloria de Dios. Quiero compartirles una pequeña reflexión que se encuentra en el Salmo 18, 2 al 1. Padre Celestial, de amor de misericordia, mire que voy a compartir su palabra, pero que no sea yo hablando, sino que sea su Espíritu Santo, hablando a nuestra vida, cambiando todo aquello que no viene de usted, todo lo que no es de su agrado, Padre Celestial. Ayúdenme a hacerle fiel, a perseverar en su camino, ya nunca retroceder, se lo pido en el nombre poderoso de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Dice así, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, oh Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así es nuestro Señor, es nuestra roca, nuestra escudo de protección. Cuando nosotros confiamos en nuestro Padre Celestial y le buscamos de todo corazón, el Señor siempre nos va a cuidar y nos va a proteger en todo momento. Él nunca cambia y siempre sigue siendo el mismo, aunque nosotros muchas veces cambiamos, porque nos apartamos de él, pero él sigue siempre estando ahí para cada uno de nosotros. Muchas veces sentimos como nos invade el temor cuando algo es desconocido para nosotros, pero cada vez que está, no ocurre, podemos ir a nuestra roca y recordar su promesa, que nos espera en los próximos días y meses. No lo sabemos, sin duda habrán días difíciles, otros fáciles, pero independientemente de lo que venga, debemos estar preparados para afrentarlo con determinación y aunque la vida varía, el Señor no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En el Salmo, David exalta la protección de Dios y es caracterizada con cinco símbolos de Dios, como fortaleza o lugar seguro donde el enemigo no nos puede seguir ni tocar, roca que no podrá ser movida por nada ni nadie que quiera dañarnos, escudo que se interpone entre nosotros y el peligro, fuerza en alguna versión es símbolo de salvación y poder, alto refugio, Dios está por encima de nuestro enemigo. En un mundo cada vez más inseguro, donde los pronósticos de muerte y escasez, enfermedad, no más tenemos que ver la noticia para darnos cuenta en la inseguridad y en la que vivimos a pesar de esto. Esta es una palabra que nos alienta a encontrar a Dios, esa protección que todos necesitamos. Dios es nuestro, es nuestro más alto refugio y no hay prueba o dificultad que pueda trapasar su fortaleza o su escudo de protección. Esta reflexión es para que busquemos del Señor, nos refugiemos en Él, viviendo en humildad, poniendo su palabra en práctica, no siendo oidores olvidadizos. Entonces el Señor siempre nos va a cuidar y nos va a proteger. Pero cuando nosotros nos escapamos, nos salimos de su protección por andar de desobediente, de arrogante y deleitándonos en los deseos de este mundo, nos apartamos de Él y lamentablemente, aunque Él quiera protegernos, pero no va a poder porque nosotros nos salimos de ese escudo de protección que es nuestro Padre Celestial. Si necesita protección, busca al Señor, aunque al tiempo, porque mañana puede ser multado. Así el Señor cada día nos vive llamando, con cuerda de amor, como un Padre amoroso y tierno, que es nuestro Padre Celestial y misericordioso, que siempre que nosotros estemos apartados de Él, andemos haciendo cosas malas, pero nosotros nos arrepintamos de todo corazón y nos va a perdonar y nos va a aceptar como sus hijos. Pero claro está, eso depende de nosotros. El Señor siempre está tocando nuestra puerta para entrar. Pero si nosotros no le abrimos, lamentablemente, aunque Él quiera, Él no puede entrar porque Dios es un Dios de amor, de misericordia. No es un Dios que a pesar de que es el Creador del cielo y de la tierra que entra como ladrón en la noche. No, Dios es un caballero y para Él entrar en nuestra vida nosotros tenemos que abrirle la puerta. Así que toda la honra y la gloria es de Dios. Espero que esta reflexión sea de su agrado, tanto espiritual como físicamente. Toda la honra y la gloria es solo de Dios porque solo Él la merece. Amantísimo Padre, de amor, de misericordia, le damos gracias por esta preciosa palabra que usted nos ha dado, Padre Celestial, para que nosotros cada día más busquemos de usted refugiándonos, Padre Celestial, poniendo su palabra en práctica, viviendo a la Padre Celestial. Ayúdenos, Padre Celestial, a no solo ser oidores olvidadizos, Padre Celestial, sino hacedores de su palabra, Padre Celestial, que cuando la persona no vea a nosotros, vean a usted reflejado a través de cada uno de nosotros en la forma en que nosotros actuamos con nuestro sello, Padre Celestial. Todos estos se los pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Así que el Señor le bendiga y se le ama en el amor de Cristo Jesús.